Ahí estaba la palabra del ministro Agustín Rossi, haciendo referencia a la importancia de las fuerzas en esta lucha contra la pandemia del COVID-19. 80.000 efectivos en todo el país desplegados con una utilización de 40.000, o sea, activos están 40.000. El mayor despliegue en la era de la democracia, ¿no? Lo decía él también. Un gran despliegue que está haciendo la democracia. Pero bueno, menos mal que nosotros también dimos la introducción de lo que él opinaba desde su cartera y también a nivel personal, lo que significa esta mujer que están viendo en pantalla, que ahora la vamos a escuchar, que es la primera piloto de casa, ¿no? Lo que significa para las fuerzas y la puerta que abre para todas aquellas mujeres que quieran también ser integrantes. Bueno, lo que demostró Sofía es que se puede. Así que todas aquellas que se quieran sumar, las puertas están abiertas porque, como decía él, todo un sistema acompañó a Sofía también para que hoy pudiera estar recibiendo. Ahí está el ministro de defensa dándole un pañuelo, ¿no? También que se está acá. Claro, le entregó el pañuelo, también el parche, que se pone en su vestimenta. A modo de certificación de lo que fue este primer vuelo sola. Bien. En el caso de Sofía. ¿Te escuchamos? A Sofía Vier, esta cordobesa que marca todo bonito en la historia del vuelo a nivel nacional. Bueno, estoy contenta de haber podido volar sola en el sistema de armas guía 63 Pampa 2, junto con mis tres compañeros. Es un día muy importante para nosotros y significa un montón de esfuerzo para llegar hasta acá. Y todavía nos queda mucho por hacer para poder ser como aviadores, cazabombarderos. Así que con muchas expectativas por el curso y hoy disfrutando el día. Creo que las oportunidades están para todos, tanto mujeres como hombres. No importa el género, sino la capacidad para cumplir la misión. Sos de familia, que tiene que ver con la fuerza, pero en particular, más o menos lo de la familia, ¿qué te llevó a elegir esta carrera? Bueno, cuando cumplí 15 años, tuve como regalo de cumpleaños un vuelo emplañador. Y desde entonces me decidí que el vuelo era mi vida, las sensaciones y todo lo que eso significa. La familia aeronáutica también. Así que desde que entré a la Fuerza Aérea, entré con el ideal de ser aviadora de casa. Así que espero terminarlo. ¿Qué significa y cómo fue el vuelo sola? Y el vuelo solo es muy emotivo, porque nos preparamos todos los días para volar, estudiamos, preparamos una agencia, tenemos vuelo de instrucción. Y realmente muy agradecida con los instructores que dedican todo su tiempo y su labor en nosotros, en que nosotros seamos buenos pilotos y que podamos cumplir con las misiones que se nos asignen.